Milanesa Milanesa es por aquí, milanesa es por allá Yo era un longi pa' mentir, y al decir la verdad me sobraban los demás Hoy por fin ya lo aprendí, y man yo que pa' vivir Hay que andar en otro tren, no quiero ser magí, inflo globo yo también Créase o no, como me la contaron, la cuento yo Pues créase o no, yo soy un tiburón Terror de los maridos por mi pinta de varón Y amasan de saber que soy para el amor Mejor que un valentino, si hasta Greta me escribió Y créase o no, soy casi un marajá Y si ando mal vestido es por capricho de mamá Porque al morir papá, fue tal su desazón Que regaló las islas donde se formó el Japón Créase o no, como me la contaron, la cuento yo Macanitas por aquí Por aquí Macanazos por allá Por allá En la vida hay que mentir Para poder llegar donde uno quiere ir Yo fui becado a París A París Para estudiar el chique Para estudiar el chique El chique El chique Y las mujeres de allí, temiendo un metejón, no se acercaban a mí Créase o no, como me la contaron, la cuento yo Pues créase o no, yo soy un tiburón Terror de los maridos por mi pinta de varón Y amasan de saber que soy para el amor Mejor que un Valentino Y hasta Greta me escribió Y créase o no, soy casi un marajá Y si ando mal vestido es por capricho de mamá Porque al morir papá, fue tal su desazón Que regaló las islas donde se formó el Japón Créase o no, como me la contaron, la cuento yo Amén